La microbiología, sobre todo, más relacionada con esos microorganismos que se pueden dejar cultivar para que se puedan expresar. Ahora, hay unos métodos de siembra que se realizan dependiendo del medio que yo voy a utilizar, también dependiendo de lo que yo quiero en ese medio para poder utilizarlos y eso conlleva a lo que va la parte de procesamiento de las muestras que llegan al laboratorio. Porque, en primera instancia, yo qué quiero de una muestra que llega al laboratorio es hacerla crecer, o sea, que los microorganismos que estén dentro de esa muestra yo pueda observar el crecimiento, o sea, evidenciar que efectivamente en esa muestra hay microorganismos que están afectando a ese paciente. Entonces, yo tengo que utilizar primero que todo unos medios enriquecidos o esos medios de cultivos que puedan crecer tanto por acciones positivas o negativas de los mismos para sembrar la muestra, ya sea una secreción de herida, que llegue algún fluido al laboratorio y yo tenga que hacer esa siembra, como decimos. Entonces, tenemos siembras por agotamiento. Ahorita, pues, si me deja abrir el video, pues lo vemos así o si no les comparto el link, porque la mejor forma de ustedes poder verlo y entenderlo es de esta manera, porque pues no podemos hacer la práctica. Entonces, existen diferentes métodos de siembra, como los métodos de estrías por agotamiento, tenemos métodos de siembra masiva, tenemos métodos de picadura, tenemos métodos de siembra en el pico de flauta, tenemos métodos de punción, siembras vistas, en fin, todos estos métodos tienen un objetivo. Unos para evidenciar crecimiento, otros también para mirar reacciones bioquímicas, otros para enriquecer una muestra y hacer otros repiques, entre otros más. Entonces, ahí, por lo menos en los medios sólidos, los que están en agar, observamos, después de haber hecho una siembra previa, crecimiento de colonias, ya sea de colonias de tipo bacteriano, o sea, colonias de tipo micótico, en el caso de los hongos, y sobre todo, pues, los hongos ambientales, que son los que yo puedo sembrar de esa manera, porque de otra forma, de otro tipo de microorganismos, solamente veríamos alguna reacción en cuanto visual, en el caso de los caldos, vemos opacidad, vemos un halo ahí, porque los medios de cultivo son transparentes. Entonces, ahí, en la parte física macroscópica, observamos la textura, el color, la consistencia, la delimitación de la colonia, para mirar si hay una uniformidad como tal, y después, cuando sabremos realmente qué es lo que hay ahí, mediante la tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram es una tinción en la cual su fundamento se basa en la composición de su pared celular, en la cantidad de petiolicano que se encuentra ahí, en la pared de estas bacterias, en donde nos dice que la mayor cantidad de petiolicano las tienen las bacterias gran positivas, y las que tienen poco petiolicano son las gran negativas, pero a su vez, estas gran negativas tienen una cantidad de ciertos lípidos. Entonces, el petiolicano que descubrió Gram, que las que tenían mayor cantidad de este componente en la pared celular, podían captar con mayor facilidad cierto tipo de colorantes. Los colorantes de la tinción de Gram son de cargas positivas, y a su vez, van a compactar con las cargas negativas que tengan las células de esos seres vivos, en este caso, de las bacterias. Entonces, él pudo comprobar, mediante experimentación en el laboratorio, que las bacterias que consideraba gran positiva podían captar un determinado colorante, y que las bacterias negativas podían captar otro determinado colorante. Esta tinción de Gram, y por qué estoy hablando primero de la tinción, pues para poder después entender lo que es el método de siembra, y qué hacemos después que ya sembramos, entonces tenemos que parar y hablar un poco de la tinción de Gram. Está conformado por cuatro colorantes, que es el cristal violeta, el lugol, la cola acetona, y la safranina o fuchina. Todos estos colorantes tienen un objetivo dentro de la tinción de Gram. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo con los métodos de siembra, pues bueno, llega la muestra del paciente, en donde el médico le ha mandado cultivo para gérmenes comunes, para mirar, por lo menos en una orina, si llega la orina, cómo yo voy a sembrar esa orina en el medio de cultivo, eso tiene una técnica. ¿Ya? Si llega una materia fecal para hacer un cultivo de materia fecal, pues también debo utilizar una determinada técnica. Si voy a hacer una siembra de hongos ambientales, también va a tener una técnica. Entonces, partiendo de las primeras técnicas, hay una técnica que se llama la técnica de agotamiento, estrías por agotamiento, y estas se realizan ya sea de la muestra que llega del paciente y a su vez también se pueden hacer subcultivos, a partir de un cultivo inicial o cultivo que llamamos puro. ¿A qué le llamamos un cultivo puro? Le llamamos un cultivo puro a esos cultivos que uno lo vemos desde la forma macroscópica, observamos que el cultivo se ve aparentemente uniforme y que cuando hacemos la tensión de grado observamos una sola morfología y una respuesta a la tensión. Eso quiere decir que hay una sola población microbiana o bacteriana en ese medio de cultivo que creció de esa muestra que llegó el paciente. El paciente puede llegar secreciones de diferentes tipos, ya sea secreciones supurativas de alguna herida que tenga, ya sea de algún frotis que nosotros hayamos tomado de la garganta o de alguna herida que llegue en un hisopo estéril en un medio de transporte que no haya afectado para nada la muestra. Entonces llega al laboratorio y pues en el laboratorio yo empiezo a hacer ese montaje. Entonces dependiendo de dónde procede la muestra pues yo así voy a seleccionar el medio de cultivo como yo les decía en la clase pasada. Entonces, ejemplo, si viene, si me llega una muestra de una secreción de garganta, entonces yo sé que las infecciones que se pueden dar a nivel de la garganta pueden proceder de las dos poblaciones microbianas, ya sean gran positivas o ya sean gran negativas. Entonces tengo que utilizar medios de cultivo sólidos que puedan servirme para eso. Entonces, en este caso tendría que tomar un medio de cultivo para gran negativas que puede ser maconqui y un medio de cultivo para gran positivas que puede ser agar sangre. ¿Ok? Agar sangre. Entonces, los dos, lo que hago es tomar el hisopo en una parte, en un espacio de estos medios sólidos, yo voy a colocar el inóculo y de ahí voy a empezar a hacer mi siembra. ¿Con qué hace uno la siembra? Con las famosas asas bacteriológicas, que son unas asas metálicas que me van a ayudar a poder hacer este tipo de siembras en el medio sólido. Ahorita ya les comparto estas diapositivas. Pero tengo que hacer una esterilización previa. Nosotros tenemos que garantizar esterilidad, asepsia en los procesos. ¿Ok? Entonces, ya partimos de un medio de cultivo aséptico porque previamente se le tuvo que haber hecho ese test de esterilidad a estos medios que están preservados ahí en refrigeración, se sacaron a temperatura para ambientarlos porque estaban fríos. Entonces, cojo esa asa, la flameo. Ahorita, cuando veamos el video, se darán cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Caliento el asa que queda así como rojo, candente, así como cuando utilizan para marcar al ganado. La tengo que enfriar porque si yo tomo directamente, empiezo a hacer la siembra desde el inoculo, lo que voy a hacer es que voy a matar a los microorganismos que están ahí en esa muestra. Entonces, espero que se enfríe un poco y empiezo a hacer la siembra de extremo a extremo en la caja de Petrin a partir de donde está el inoculo en ese medio de cultivo y luego volteo la caja y empiezo a hacer otras estrías. Entonces, este método que se llama método por agotamiento de las estrías, lo que va a hacer es agotar la carga microbiana que viene en la muestra. Entonces, para poder agotar la carga microbiana y disminuir el crecimiento de macro a micro, tengo que hacer unas pasaditas en el mechero y seguir haciendo mi siembra. ¿Cuál es el objetivo de este método de siembra? Obtener un cultivo puro, obtener colonias aisladas para yo poder describir de forma macroscópica cómo es el aspecto de las miglas. Y lo mismo voy a hacer para los otros medios de cultivo. Estos métodos de siembra yo los tengo que llevar a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados para el día siguiente mirar si hubo o no hubo crecimiento. Entonces, como nosotros el objetivo de los métodos de siembra es primero visualizar si está o no está el microorganismo en la muestra del paciente y el otro objetivo es hacer los procesos de identificación. Entonces, tendremos que utilizar otros medios adicionales para hacer esos procesos ya sea para identificar enterobacterias utilizamos medios semisólidos y vamos a utilizar otras técnicas de siembra. Ya les hablé método de estrías por agotamiento. Ahora, estos métodos que se utilizan para identificación que son los medios semisólidos que vienen en tubos de ensayo con pico de flauta yo voy a hacer varios siembras en el caso de medios como citrato olía que es TSI que son medios de identificación en donde se van a observar diferentes reacciones bioquímicas dadas por las bacterias las enterobacterias entonces en estos tipos de medios yo puedo hacer siembra por estría en el pico de flauta que se utiliza con también asa bacteriológica pero rectas es como tener un pedacito de alambre literal que también se estriliza pero ya la siembra en estos medios tomaría la muestra de esa cultivo inicial que yo obtuve por la siembra de la muestra del paciente o sea en este caso en estos medios yo no voy a sembrar muestras directamente de la que me llega el paciente sino que ya la voy a obtener de un cultivo previo que se tuvo de la siembra de la muestra del paciente entonces utilizo siembra mixta que es punción estrías para poder evidenciar esas reacciones en estos diferentes tubos y los llevo a incubar también para ver esas reacciones bioquímicas en los mismos entonces en un mismo medio yo puedo tener dos métodos de siembra punciono y hago estrías eso es lo que llamamos siembra mixta van a haber otros medios semisólidos en donde solamente hago una punción central que es para mirar movimientos y reacciones como producción de algunas sustancias químicas como indol entre otros y vamos a tener métodos de siembra para caldos pero los métodos de siembra para caldo pues lo único que vamos a hacer es tomar una pequeña muestra de ese cultivo inicial los vamos a introducir en el caldo nada más con que se imprende el caldo con lo que está en el asa pues automáticamente ya hay un contaminante y ya se puede llevar a incubar para observar el crecimiento que se ve en ellos cuando se llega al laboratorio un oro cultivo que es el cultivo de la orina hay una técnica especial que se llama la técnica de CAS con K-K-A-S-S que consiste en hacer una siembra en forma de zigzag se hace una línea central en un agar en este caso cuando estamos sospechando de infecciones urinarias también lo mismo utilizamos un medio de cultivo tanto para gran positivos como para gran negativos entonces lo que hacemos es sembrar en maconqui que es de los más utilizados y agarzanle también entonces en este caso para hacer la siembra de orina se utiliza una asa calibrada es una asa parecida a las asas metálicas que normalmente se utilizan en el laboratorio pero este tiene un calibre son asas plásticas que tienen una argollita ahí en la punta que capta una cierta cantidad de la orina para hacer esa siembra y poder hacer unos cálculos matemáticos cuando veamos el oro cultivo pues vamos a entenderlo un poco mejor pero ¿cómo es el método de siembra aquí? utiliza la técnica de CAS que es hacer una tomar o sea muestra la muestra de orina con esa asa calibrada se hace una línea central y se hace un zigzag como una M para ver ese crecimiento ¿por qué se hace esta forma? para hacer un conteo de 100.000 unidades formadoras de colonias cuando hay un crecimiento en todas las líneas donde hubo la siembra entonces se llama el método de CAS cuando hablamos de los para sembrar hongos ambientales pues casi siempre hacemos subcultivos de hongos iniciales que crecieron en esos medios saburo simple o saburo compuestos en que fácilmente usted coloca una caja abierta con ese medio en el ambiente usted puede saber si su ambiente tiene hongos o no porque ahí le van a llegar los hongos son volátiles que se salen en el ambiente cuando hacemos esta práctica siempre decimos al estudiante que se tape bien porque se le puede ir un honguito por allá por las vías respiratorias y lo que no queremos es que se vayan a contaminar o contagiar con la práctica de laboratorio para hacer estas siembras como las colonias de los hongos son un poco difíciles para tomar con un asa porque vienen otras muy algodonosas o aterciopeladas entonces trata uno como de tomarlo la la colonia con las asas rectas y se hacen lo que son picaduras en el agar sólido calienta uno el asa hace unas es como cuando es como tener la gelatina y colocar algo caliente para que se haga una abertura así más o menos es como se siembra entonces esas picaduras se hacen en los extremos de la caja y luego uno toma la colonia del hongo y la introduce en esas ranuditas porque como estos hongos crecen muy rápido entonces es fácil hacerlo de esa manera y otro método es siembra es siembra masiva que es el que se hace para hacer las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos bueno en fin los métodos de siembra se tienen un objetivo es para evidenciar crecimiento para hacer identificación y hacer otras pruebas dentro del laboratorio cuyo fin es poder llegar al objetivo principal que es la identificación de ese microorganismo y a su vez también poder saber cuáles son esos medicamentos que me van a servir para la utilización en cuanto a la eliminación de estos bacterias si porque más que todo esto se utiliza es con con bacterias y los hongos no tanto con los parásitos y con los virus menos porque los virus tiene otra forma para poder interactuar con ellos entonces para qué sembramos y dónde sembramos que necesitamos para realizar una correcta siembra entonces acá lo que vamos a mirar es la expresión de cómo microorganismo llega aumenta y se va haciendo un crecimiento exuberante hay diferentes métodos para poder evidenciar ese crecimiento microbiano en los mismos estos métodos de siembra se utilizan para inocular ser inoculados por distintos métodos sobre un medio de cultivo apropiado porque pues dependiendo lo que nosotros queramos pues así es como vamos a utilizar ese medio de cultivo sobre todo con las poblaciones bacterianas y estos bacterias que se cultivan deben ser bacterias de crecimiento rápido entonces podemos observar números individuales de la población las formas de la colonia sobre todo en los medios sólidos mire este es el método que les hablaba de siembra por aislamiento siembra por agotamiento supongamos que aquí estaba el inoculo y pues inicialmente yo empiezo a hacer mi estría por agotamiento y donde perdón se me pasó y donde finalizó la primera estría empiezo y la segunda y donde finalizó la segunda agarro la tercera y donde finalizó la tercera agarro la cuarta y al final hago este rabito entonces para yo poder tener colonias aisladas cada vez que hago estas estrías paso el asa por el mechero para disminuir la carga microbiana y empezar a hacer la siembra esta es siembra por aislamiento por agotamiento ok mire este es el asa de la que les estoy hablando hay asa de argollas que tienen la argollita acá y también hay asas rectas el mechero siempre que si yo voy a hacer una siembra ya sea en medios líquidos en medios sólidos o semisólidos debo esterilizarla calentarla muy bien luego dejarla enfriar y así poder hacer la inoculación de en este caso sería un medio líquido entonces flameo la tapita del del tubo antes de y después de y acá se haría por inclino un poco el tubo para que no toque las paredes el asa no toque las paredes del del tubo obviamente después que yo hice este proceso yo tomé una cantidad de colonia y la adicioné en este medio y luego hago otra flameada y tapo el tubo esto pues esto no es competencia de ustedes de los médicos obviamente esto es competencia de nosotros los bacteriólogos pero porque esto va incluido dentro de patología infeciosa ya les hablé de lo importante que es la ayuda de diagnóstica y que ustedes sepan allá dentro del laboratorio cómo son los procesos cómo se llevan cuánto tiempo se demora para que ustedes tengan un estimado y vean cómo se están haciendo las cosas y siempre después que se hace una siembra pues se esteriliza porque estas son asas reutilizables que las vamos nosotros a estar utilizando constantemente en el laboratorio después de una siembra con otra acá mira acá me está mostrando que se hace el proceso de esterilización se toma la colonia se inocula mira acá en el tubo luego se cierra y ya esterilizamos el asa bien entonces bueno ahí es forma de decir siembra con rayitos no es la misma decir siembra por agotamientos en las superficies sólidas también podemos hacer siembra por la la parte de la estría de los tubos y siembras por picaduras este otro tipo de siembra que se de las cuales se coloca una cierta cantidad de un medio ya preparado con un cultivo bacteriano en el medio sólido y este es como una barrita de vidrio que va a empezar a hacer la siembra por todo el medio para pues evidenciar lo que son los crecimientos microbianos este es un medio muy utilizado para el estudio en la parte de alimentos de aguas esta es la que ya les mencioné y esta es la que yo les hablaba que siembra a nivel de el pico de flauta o esa inclinación que tienen los tubos semisólidos que es una siembra en tubo y es una siembra por estrías hacer la estría y esta es la siembra de punción central punción profunda utilizada para ver lo que es si el microorganismo es móvil y otras reacciones bioquímicas es un una siembra muy utilizada en medios de cultivos de identificación para enterobacterias y bueno y seguimos con lo de la tensión de grado entonces como les decía los colorantes de la tensión de grado tienen un objetivo cada uno lo que es el cristal violeta lo que es el logol lo que es el alcohol acetano y la safranina pero ¿qué es lo que yo voy a teñir? yo lo que voy a teñir es ya sea el frotis de la muestra directa de un paciente o es su efecto para identificar ya unos cultivos previamente obtenidos de esa siembra de esos pacientes entonces como miramos en las diferenciaciones de las paredes celulares bacterianas gran positivas y gran negativas acá tenemos las gran positivas la cantidad de petiolicano es mucho mayor que es la que está fucsia en las gran positivas y en la gran negativa mire solamente un hilito que tienen estas son más ricos en hipopolisacarios las gran negativas ok bueno entonces ¿qué hacemos? si tenemos el frotis de la muestra de un paciente hay una lámina por tajeto ese frotis se hará con un hisopo con que se tomó la muestra se deja secar y se fijan las muestras cada vez que uno va a hacer una coloración hay que fijarlas porque cuando estemos haciendo las diferentes coloraciones pues vamos a perder la muestra si no la fijamos entonces lo que hacemos es tomar esa lámina que tiene el frotis y por el revés de la lámina hacemos la pasamos por el mechero pasamos no es que la vamos a dejar a que se queme la pasamos para que el calor fije el protoplasma celular en la lámina y así la muestra no se pierda igual también lo haríamos si tomáramos una colonia del cultivo entonces para eso agregaríamos una gotica de sorosal salina una colonia con esas estériles hacemos ahí como la mezcrita en la lámina dejamos secar y también vamos a fijar una vez ya teniendo fija la lámina procedemos a hacer la coloración entonces el primer colorante que vamos a agregar lo que vamos a soporte es el cristal violeta tenemos que cubrir toda todo el protes lo cubrimos lo dejamos un minuto en esta primera etapa aquí se van a teñir todas tanto las gran positivas como las gran negativas ok después de ese minuto vamos a lavar lavamos con agua destilada o con agua normal de la llave escurrimos la lámina volvemos y la colocamos en el soporte y le vamos a agregar lúgol el lúgol va a ser el mordiente quiere decir el mordiente o sea el lúgol va a fijar a las gran positivas o sea va a afianzar ese color en la estructura de esas bacterias gran positivas lo dejamos por un minuto luego de ese minuto procedemos a lavar también con abundante agua escurrimos acto siguiente le vamos a agregar el decolorante que es el alcohol acetón bueno para la técnica que yo manejo me gusta hacerlo por 30 segundos la idea de esto es que ahí pues ya las gran positivas van a quedar fijas ok y si fuera unas bacterias gran negativas en este punto pues ahí se iban a decolorar entonces ahí estarían las bacterias decoloradas porque como no eran gran positivas no eran negativas cuando le aplico el decolorante pues ya automáticamente quedan decoloradas después de estos 30 minutos yo lo mismo voy a lavar con abundante agua escurro luego le aplico la safranina en la técnica que yo aplico no dejamos 30 sino dejamos un minuto entonces la safranina o la fuchina porque pueden usar tanto la una como la otra va a teñir a las gran negativas por eso es que las poblaciones microbenas gran negativas se ven rosaditas o rojizas y las poblaciones bacterianas gran positivas se van a ver moraditas como el color de los colorantes lo dejamos un minuto lavamos escurrimos y luego ahí dejamos secar le quitamos los excesos de humedad algunos si quedó la lámina por el revés sucia pues la limpiamos y luego vamos a observarla en objetivo de 100x con aceite de inmersión ok todas las coloraciones en este punto se deben observar al microscopio en objetivo de 100x y debemos agregarle el aceite de inmersión no podemos ver tensiones sin el aceite y así porque podemos dañar el ocular y el aceite lo que va a hacer es aumentar la difracción para que la imagen se vea mucho mejor entonces empezamos a visualizar y a buscar morfologías entonces ¿qué morfologías posibles tienen las bacterias cocos vacilos coco vacilos espirilos entonces y miramos la coloración si son moraditas o si son azulitas entonces el objetivo fundamental de la tensión de gran es mirar morfología y respuesta a la tensión no más o sea tú en una tensión no vas a decir ay es que estos son estafilococos estos son estetococos no sabemos cuál es la morfología de esos microorganismos y obviamente cuando estamos haciendo la tensión y vemos la morfología enseguida ya empezamos a mirar cuál es la ruta ya para empezar el proceso de identificación entonces la tensión de gran lo que nos va es a señalar la ruta del paso siguiente de lo que vamos a hacer ejemplo yo sembré la muestra en ese medio de cultivo una secreción póngale de garganta entonces hubo crecimiento pues aparentemente a nivel macroscópico todo se veía igual pero pues solamente si ese es un cultivo puro haciendo la tensión de gran entonces que como hago el frotis tomo una pequeña colonia hago mi frotis en la lámina lo fijo lo tiño y al microscopio voy y visualizo si solamente veo cocos ejemplo cocos gram positivos ah yo digo esta población microbiana es del orden de los gram positivos y hay unas pruebas del laboratorio que me van a poder mirar si son entonces estrectos o estafilos entonces ya después que haga esa prueba que es la famosa prueba de la catalasa entonces si ya sé que son estrectos entonces voy a hacer pruebas para identificación de estrectos luego ya selecciono específicamente cuál estrecto es el que esté involucrado en la infección de gran y así sucesivamente entonces la tensión de gran nos va a señalar la ruta de identificación nos va a señalar también si en esa muestra hay o no hay bacterias punto porque puede llegar una secreción de herida de un paciente y yo hago un frotis y resulta que no no observo absolutamente nada en la muestra pues quiere decir que ese paciente tiene la secreción pero no hay unas bacterias implicadas ahí en el mismo la tensión de gran yo la puedo utilizar para esto pero también la puedo utilizar para hacer un frotis de flujo vaginal yo puedo tomar en la muestra a mi paciente hago mi frotis en la lámina la tiño y puedo visualizar estructuras tanto microbianas como células de la parte de la vagina y puedo hacer una correlación a ver si la infección que tiene es por hongo o por bacterias entonces yo puedo hacer un gran de una secreción vaginal uretral también puedo hacer un gran de orina cuando estoy haciendo lo que es el urocultivo la famosa gran de orina se centrifugar que me ha dado un estimado de si ese paciente tiene o no tiene una infección urinaria porque si hago un gran con una orina que llega a mi laboratorio sin haber sido procesada y observo bacterias lo más probable es que sí sigamos a encontrar y va a haber crecimiento cuando yo cultive la orina también podemos observar levaduras en una tensión levaduras bacterias células epiteliales también podemos observar reacciones leucocitarias y por lo menos en un gran en un una cultivo de neiseria se ve muy bonito lo que es los diplococos gran negativos y se ve esa reducción leucocitaria tipo polimorfonuclear y eso es muy característico de lo que es la parte de de que ven de las neiseria gonorrea hay o sea aunque no digamos ay mira estoy viendo una neiseria nada más con el cultivo con la sistematología del paciente más lo que el gran me está remitiendo punto ahí ya sí o sí sabemos cómo es el proceso entonces estos son montajes de muestras de frotis ok bien por acá preguntas hasta acá voy a ver si les comparto los los videos y si no se me si no se me qué si no se me traba para que los podamos observar está como muy silencioso todo vamos a ver por acá no profes estamos concentrados sí ya ya le creí espero ahí bueno voy a mostrarle este que ahí habla como el paso de las diferentes métodos de siembra esperemos que me funcione que no se trabe el video que lo podamos ver todo vamos a ver si se puede si no se puede me dicen cuando ya se vea la pantalla ya se vea bueno vamos a ver voy a ampliarla y la pongo andar vamos a ver el día de hoy conoceremos los diferentes métodos de siembra inocular o sembrar es poner un poco de muestra o inóculo en un medio de cultivo con el objetivo de evidenciar su crecimiento en ocasiones para estudiar los microorganismos se requiere obtener un cultivo axénico es decir un cultivo en el que haya una sola especie microbiana y para ello el aislamiento se realiza a partir de una única colonia con el objetivo de identificarla posteriormente recordemos que una colonia microbiana es una población de células que se generó a partir de una sola célula y que puede verse a simple vista el primer método de siembra que veremos es siembra por placa vertida para ello vierta un mililitro de muestra en la base de una caja de petre estéril y luego entre 15 y 20 mililitros de agar fundido que no esté a una temperatura mayor de 45 grados celsius tape la caja y homogeneice la muestra por medio de movimientos de rotación suaves hacia un lado y hacia el otro espere que se solidifique y lleve un cubano realizar todo el procedimiento anterior en la cercanía de un mechero o al interior de una cabina de flujo laminar esta metodología es útil para el recuento de colones y se pueden usar medios de cultivo como play cam o R2A el siguiente método es siembra por extensión con asa de vidrio sobre la superficie del medio de cultivo que se encuentra ya en la caja de petri dispense .1 mililitros de muestra con el asa de vidrio estéril y fría extienda la muestra uniformemente tener cuidado de no hacerlo con ella caliente si se esterilizó mediante calor ya que puede matar a los microorganismos de la muestra tape la caja y lleve a incubar recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminado al igual que el anterior método su objetivo es el recuento de colonias para el método de siembra por extrema en placa se realiza lo siguiente con el asa metálica de aro estéril tome una colonia del cultivo de interés y coloque el inoculo a un costado de la caja luego realice las estrías en forma de espiral sobre el agar para obtener colonias aisladas el anterior procedimiento se repite sin tomar con el asa más inoculo tape la caja y lleve a incubar este método es útil para obtener cultivos axénicos o puros y posteriormente identificar el microorganismo recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminar el método de siembra con isopo es utilizado para tomar muestras de superficies con el fin de estimar su población microbiana o para realizar la difusión del inoculo en pruebas de susceptibilidad antibiótica para eso se tome una muestra con el isopo y vamos bien se paró con isopo es utilizado para tomar muestras de superficies con el fin de estimar su población microbiana o para realizar la difusión del inoculo en pruebas de susceptibilidad de antibiótica para este tome una muestra con el isopo estéril froté lentamente y dándole vuelta sobre el medio de cultivo de modo tal que haga un tapete de siembra es decir en forma total de derecha a izquierda de forma total de arriba hacia abajo y de forma diagonal sobre el área de la caja de peta tape la caja y lleve a incubar recuerde descartar el isopo en la caneca roja de residuos biológicos el método de siembra inoculación en caldo se utiliza para aumentar y o acelerar el crecimiento del microorganismo de interés con el asa metálica de aro estéril tome una colonia del cultivo de interés destape el tubo con el medio de cultivo líquido flamé la boca del tubo introduzca el asa y agítela dentro del caldo con el fin de que se desprenda todo el inoculo nuevamente flamé la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente lleve a incubar también es posible usar pipeta de vidrio o micropipeta estéril para muestras líquidas para realizar una siembra por picadura en tubo tome la muestra con un asa estéril de punta destape el tubo con el medio de cultivo sólido flamé la boca del tubo introduzca el asa de manera que atravese el medio perpendicularmente nuevamente flamé la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente lleve a incubar este tipo de método se utiliza para evidenciar movilidad cuando se utiliza agar semisólido o para conservar un cultivo puro el método de siembra por estriar en tubo se utiliza para conservar un cultivo puro o para la siembra de pruebas bioquímicas como TSI o F o citrato tome la muestra con un asa estéril de punta destape el tubo con el medio de cultivo sólido flamé la boca del tubo y realice una punción hasta el fondo del lagar seguido por una estría en el bisel del tubo nuevamente flamé la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente lleve a incubar bueno qué tal les pareció les voy a compartir el link para que lo copien y lo tengan a ver bien 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 por acá me veo bueno bueno y en sí es eso es mirar como esa utilidad que tienen las técnicas de siembra en la parte de la microbiología como se les hablaba ahí en el video y pues con base en lo que ya les digo y lo otro pues la importancia y el objetivo principal que tiene una tensión de gran en el estudio de estos microorganismos preguntas dudas inquietudes ninguna no hay ninguna todo quedó claro sí ok bueno estamos haciendo atención por eso sí 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 estaban haciendo atención atención bueno no sé cuál es el tema que toca ah no la próxima semana es parcial y esa era la otra o sea para definir el día de parcial con ustedes la otra semana entonces no sé si lo hacemos lunes o el martes todo unificado no sé el mío no porque usted sabe que cada uno hará su parcial en diferente día y a mí lo que me me empiezan a apoyar son el doctor Omar Giovanni cuando me empieza a pedir la nota ya 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 entonces no sé si el martes lo podemos hacer temprano todos luego o sea porque como el martes para que no nos agarre el tiempo empezar a la una y media unificado es que todos van a hacer un parcial primero del laboratorio verdad y luego otro parcial de virus como les decía el mismo día hacemos los dos parciales ok no es que un día vamos a hacer el de laboratorio y al otro día vamos a hacer el de virus no sino que primero ejemplo les mando un link tanto tiempo tienen para hacer su parcial de laboratorio de unos a medida que van terminando o ya terminan todos les mando el otro link para que hagan su otro parcial entonces hacen los dos parciales y obviamente tiene que ser unificado porque imagínense o sea es como cuando si estuviéramos presencial ese día todos los ciento y pico ese mismo día en dos tres salones hacer el parcial de todos porque ahí sí les tocaba hacer de todos de parásitos o bacterias virus entonces yo tengo que decir un día para mí la doctora Mara Victoria lo hará en otro día y el doctor Omar Giovanni lo hará en otro día entonces yo quiero definir ya mi día los compañeros están pidiendo que para el lunes ah listo para el lunes pero entonces ya los dos grupos ¿sí? los dos grupos sí y básicamente ustedes ya prácticamente ya estudian porque ahorita entra lo de este tema y ya pero ya ustedes estudiaron para el quiz y eso yo digo que eso es como una de las ventajas que tiene el quiz antes de de parciales porque ustedes ya están estudiando la temática entonces ya les queda más fácil estudiar el último tema que se entre muy pena interrumpirla están preguntando en el grupo que si el lunes se hace tanto parcial de laboratorio como de virus o solo de laboratorio no tanto parcial de laboratorio como de virus como de virus ¿cierto? sí vale o sea primero van a hacer su solito laboratorio y luego cuando ya termina porque obviamente así como hicimos con el quiz ustedes van a tener un tiempo para contestar el parcial de laboratorio dependiendo obviamente las cantidades de preguntas que yo le haga que por lo general con el corto tema que tenemos van a ser como unas 10 preguntas y lo mismo va a ser para virus y van a tener unos tiempos ¿listo? entonces cuando terminan el parcial de laboratorio yo les mando entonces el otro link para que hagan el parcial de virus y ahí mismo socializamos para que quede todo ya socializado por parte mía y ya pueden entonces yo puedo organizar mis notas para cuando me las pierdo ¿listo? vale profe entonces el lunes el parcial ¿los dos grupos a qué horas? los dos grupos pues a las ¿qué? a las puede ser a las 2 de la tarde ¿ustedes tienen clase antes de? no creo ¿no? y así se desocupa antes ah bueno listo bueno entonces así que pues no importa igual pues estamos en la virtualidad igual estamos en la virtualidad no señor usted dice que tenemos clase pues no tenemos porque es el festivo ah no pues no tenemos clase pero pues si eso es un la limitante pues lo hacemos el martes ustedes me dirán no 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 profe lunes ah bueno no sí porque verdad ustedes también pueden decir no si el lunes es mi festivo yo no quiero tener parcial y lo hacemos el martes pero entonces lo hacemos el lunes ¿sí? los del otro grupo los del otro grupo también dicen que sí ya le preguntaron a los del otro grupo porque como somos todos lo siento y púyalos pues creo que algunos del otro grupo han como contestado pero igual voy a bueno igual exacto igual pregunta y me confirma listo sí señora bueno listo así quedamos niños y niñas gracias